señores yo soy animador en fiestas cuando habían fiestas y pero y promotor y promotor ahí está el instagram de toflo 56 muchas gracias y promotor de artistas a uno le da su seguimiento hacemos media tour junto a los reyes mundiales qué pasa que yo veo esto no me cae muy bien qué pasó no sé pues yo tengo que ser sincero yo no puedo ser hipócrita un hombre del 1 al 9 claro sincero el gobierno entrega ayuda a los artistas está bien por un lado está bien por un lado pero yo creo yo creo que se debió elegir los artistas que menos se buscan aquí hay artista que puede aguantar un año entero regalando dinero el gobierno desembolsó la suma de 100 millones de pesos que serían distribuidos en la clase artística dominicana en estas navidades los fondos por parte del gobierno a la industria musical en un apoyo económico al sector ante la crisis generada por la pandemia en las redes sociales la hora de comentarios negativos se disparó porque artista establecido que se cree que también económicamente reciban dinero por adelantado por actuar en los eventos artista como muestra la palabra mira todo es ciclo la es superable a los merengueros dijerrer hermanos rosario no no necesitan dinero no necesitan eso sin embargo peña guagua expresó que ese dinero no sólo el paro cantante sino que es parte de repartir su orquesta y el resto de su equipo y negó la afirmación que todos los artistas son millonarios indicó que eso tienen alrededor de nueve meses sin trabajar mire peña guagua chalatán chalatán sinvergüenza mire a quien él está entregando ese dinero a eddie herrero multimillonario para que lo sepa todo ciclo todo ciclo tiene mucho dinero la insuperable tiene mucho dinero para prestarle el gobierno para prestarle tiene todo ciclo moza la para abusador peña guagua no ha pegado a uno un padre tan ejemplar moza la para puede cerrar el almirante de donde él y darle la navidad a todo el mundo él tiene que hacer eso cada actista que pueden darle la navidad a su barrio entero usted sabe a quien le cae bien ese dinero a los artistas que pudieran dar ese dinero tito swing lo de baja gama lo de baja gama tito swing ayúdame ahí quinito mendes no yo creo que no suena pero quinito ha sido un hombre del pld un hombre de política se la ha buscado la verdad pero vamos vamos a ayudarme tito swing tito swing si merece merece sirvió mora sirvió es hay sirvió mora déselo todo mejor sirvió mora quien más de los merengueros yo creo que los típicos que hay muchos típicos los típicos los típicos del país también pican día a día que esos bachateros de esa gama a chicho llámenlo llamen a llamen a chicho denle en algo chicho severino compadre chicho un saludo toribio wellington también de aquí de san francisco vamos bueno pero vamos a mencionar los artistas que no están pegados a nivel nacional el poeta callejero pudieran darle agua el poeta no son delincuentes eso está mal no 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 eso está mal porque como usted acto ciclo usted le va a dar dinero entonces tiene casi 200 apartamentos en la crema pero todo ciclo semanal le entra un dinero más más que el gobierno acto ciclo insuperable que lo presentó ahí en una discusión con el asfa mira manito lo que le vende solamente por el nada más faltó ahí llamar al alfa para darle dinero y yo creo que lo están lo están conectando de los salceros a quien pudieran darle ahí los salceros para coler esos salceros que están apagados hay un gordito que doblan muchas canciones yamfro yamfro también pudieran darle su dinerito que son salceros y yamfro bachatero a quien Luis Miguel Amaya que pudieran darle algo no 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 tiene su dinero está parado está parado Luis Miguel a quien más bachatero fray martini neson tabare todo lo nacional todo lo nacional todo lo nacional no no pero yo te estoy hablando de lo local también no no porque es que no se siente el gobierno eso es que somos de baja gama pero escúchame ayúdame el gringo la bachata son artistas ah yo es vera sale algo yo es vera se mantenían tocando pueblo por pueblo y es patronal el varón el varón por agradecimiento pudieran darle algo por esa bailadita que ya repita no tiene que darle nada no 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 pensión en la nación no pensión en la nación pero es un abuso de Peñaguaba elegir a Eddie Herrera un hombre empresario a los hermanos Rosario que el tamborero es rico de los hermanos Rosario el tamborero y el guirero andan en tajó el bus de los hermanos Rosario es una caribetur con nevera adentro y esto para los empleados los mambo y los músicos creo que estos grupos pequeños de típicos que te dijo ahorita que se mantenían tocando muchas fiestas privadas en diferentes solos de ciudad mira mira high swing en baja gama si esos típicos que tocan mucho Adrián Acordeón el gobierno pudiera darle algo espérate espérate el prodigio no el prodigio es rico y Giovanni Polanco es rico también quien más es la banda real no 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 esos pican bien como quieras hasta trancados pican la banda real saludo a Cristiana Guira hasta trancados pican la banda real de Santiago quien más del mundo artístico es que se hace difícil porque la mayoría uno entiende que si no se lo ha metido de droga a los cuartos no pero es que no estén sonando es que no estén sonando yo te menciono el merenguero Tito Swing que pudieran darle algo a quien más yo creo que Tito ni Tito casi pues son gente que tienen con que comer estamos hablando de que no tienen con que comer no no yo creo que ese dinero no 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 oye oye un delincuente tú sabes a quien deberían darle al tipo el que canta de que sin macarilla ese tipo sacó su hit en medio de la pandemia no ha podido hacer un concierto todavía no 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 eso es aunque el tipo usted pegado no ha podido hacer un concierto todavía oye oye Jorge oye Jorge señor presidente oye oye lo que pasa oye lo que pasa oye lo que pasa que no que un abuso por amor se la paro usted no puede llevar por eso eso es erróneo amor se la paro tiene que entregarse dinero para atrás yo vi que con la sonrisota que ellos fueron a tirarse su foto pagabundo ah no no es rico no el api no el api no pero este gobierno está hinchado en la tanca a mí está la más dura porque Monsarapara dijo en vivo un programa que el penco iba a ganar las elecciones que estaba con el penco de este gobierno viene y lo premia porque es que somos masoquistas también no no oye que él juraba y le hacía campaña al penco no eso no se puede y vienen y le dan un chequesazo además de su agitita del vocero no 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 tienen a quien mantener porque ellos no manejan orqueta el único reggaetonero del vocero que hace orqueta es Don Miguelo después nosotros ¿cuánta gente tiene Monsarapara para darle tanto cuarto? el corita que no usan no tienen orquesta el único que monta orquesta es Don Miguelo los otros tienen un doble voz atrás un doble voz o un DJ dos gente con ellos claro claro usted que está en ese mundo de la música desmientame no no es así ¿cuántos guitarritas tiene Monsarapara? ni uno ni uno ¿cuántos pianistas tiene Monsarapara? no ni uno ¿cuántos trompetitas tenemos Monsarapara? ni uno ¿eh? está mal por Peña Guava eso está mal dice que a Eddie Herrera pues está loco oye el galán de merengue que en los ochenta era rico y ahora es multimillonario que yo creo que llegó rico a la música que llegó rico porque era bonitillo porque esa clase de era bonito Dios lo bendiga claro el tipo parece que viene de una familia Eddie Herrera le canta a los ricos igual que Mike B que le canta a esos popis y esa gente tiene igual ¿a más falta que le manden un cheque también al caballo mayor? ¿o no le dieron a Johnny Ventura? ahorita se está quejando por eso pero ahí yo vi sentado a Peña Suazo ese abusador rico toda la vida Peña Suazo la banda gorda y gente que tocaban señores le digo que había un grupo de pero que es lo que te estoy diciendo que hay gente mira yo acepto mejor que se lo den al sujeto que yo se lo hace un mejor trabajo si al sujeto le puede dar alguien más al sujeto que le den algo a Omega le pueden dar algo a Omega si por no mucho tiempo preso no no si si Omega Omega ha ganado millones porque fue mambero que se ha visto cobrando más si y nunca se le ha visto un peso yo no se sabe lo que hace es una vida rara no no vive en una cabaña ya tú sabes no tiene casa o domicilio en una cabaña que vive con la ropa en la jipeta eso así tú entiendes entonces Omega el sujeto dale su chelito Tito Swing su chelito el poeta callejero su chelito no 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 me hable delincuente no no y tú quieres ver el cuartel a buscar esa gente el que quiere darle todo el mejor eso lo directo el punto claro hoy sí que hay Napo que hay Dios mío un atracador no 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 señores debemos manejar el gobierno nuestro gobierno viene de mi amigo por cierto le mando un mensaje a mi querido amigo Luis Abinader Corona hoy había un alto funcionario aquí en San Francisco del gabinete Luis Abinader aquí estaba Paliza hoy no te invitaron no no yo me levanté tarde le voy a dar un saludo ahora que me excuse a nuestro hermano Paliza viste el correo tarde no no que lo me callé 470 mensajes a la once y media que me levanté ciento y pico de apartamentos para el barrio azul claro el puente de Uganda está muy comprometido el gobierno con la provincia de Duarte la fortaleza Duarte le van a cambiar la carita que me saquen algunos presos que son amigos míos y están presos justamente tú crees sí que me lo cuando vayan a construir que me den un chancecito vayan ese muchacho ellos salen ellos salen esto es una debacle que hay en esta navidad una que una debacle eso dime que significa eso es como cuando nos está llevando el diablo ese tipo para allá porque hay que aprender si yo no sé lo debo preguntar el presidente sabe muy bien porque es el hombre más informado el presidente es el hombre más informado menos de la justicia porque él no está muy ligado a la justicia él puso una justicia independiente para eso tú lo dijiste bien claro él puso él puso claro porque quien que da la oye porque el procurador aquí quizás quien da la oye pero quien da la oye no neto lo puso fui yo que lo puse a María Germán no fue el presidente ah porque la justicia independiente y entonces hay que la elija y entonces que tú quieres que quien la elija a votaciones también para que hay un hay un dinero votado tenía que hacerlo la familia Medina señores vamos a una pausa apagar la pan para que está prendida pero que cosa a dar una pausa señores regresamos en breve una pausa un saludo a Yuleni Martínez de Víctor Valle que siempre está activa con papá tarima la realidad y los sosobrosos nuestro hermano Soporte que siempre está activo yo quiero que me den un camarógrafo un camarazo con la cámara no con la cámara no señores vámonos vámonos a a la pausa y retornamos aquí con la realidad ¿sabes? ¿sabes?